Bienvenidos una vez más a la ventana cultural de INTEC, esta vez cerrando el mes del teatro. Y lo estamos haciendo con una persona que ha hecho todas las ramas del teatro, director, dramaturgo, actor, productor artístico, entre otras cosas que vamos a descubrir hoy. Él es el hombre de teatro, Wadis Jaques. Wadis, bienvenido. Hola, gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar. Es un placer tenerte aquí, realmente. Y nada, que vamos a preguntarte muchas cosas hoy. Me encanta este auditorio, lo primero que debo decir. Me lo quiero llevar para mi casa, póngamelo para llevar, por favor. Está a tu orden. No te lo podemos mandar allá, pero aquí aceptamos todas tus propuestas. Ok, está bien. Wadis, yo tengo entendido que tú inicias en el teatro, en el arte, desde la iglesia. Sí, eso es cierto. Sí. Yo inicié desde la iglesia. Hice unos pininos cuando estaba en bachillerato, escribiendo y dirigiendo algo de teatro infantil. Pero es realmente cuando yo entro a la iglesia cristiana de la palabra de Dios, se llamaba la iglesia, ya cambió el nombre. Cuando me integro con otro grupo de jóvenes cantantes que bailaban y creamos como los primeros espectáculos de teatro musical, que eran mis pininos. Eso fue lo primero. Wow, tú hiciste teatro musical en la iglesia. Sí, yo no siempre he sido malo, yo también tuve un poquito. No, y que hiciste ya de una vez teatro musical, porque hay versiones como que son un poco más... Ese paso por la iglesia, de hecho, fue muy importante para mí empezar ahí, porque es como cuando tú entiendes que tú tienes un talento, después encuentras quien te dice, no, tú tienes un don, y un don que es una vocación, tú tienes que ponerlo en ejercicio. Entonces, eso fue una de las cosas que me hizo aterrizar, y por eso fue para mí un maravilloso trampolín empezar desde ahí. Y entonces ahí, cuando entiendes que es un don y que hay que entrenarse, vas a lo académico, o sea, a la Escuela de Bellas Artes, ¿no? Exactamente. ¿Qué es lo que más te impactó de ese proceso, ya como formativo, con profesores? Wow, lo primero era descubrir que uno creía que sabía algo y uno no sabía absolutamente nada, ¿entiendes? También. Recuerdo que para entrar a la Escuela de Arte Dramático, se rediseñó el pensum en ese momento y la escuela cambió totalmente y había que hacer una audición en persona. Yo tenía tantas ganas de entrar a la escuela que yo... El anuncio salió hoy y al otro día en la tarde ya yo había llenado todo y mi acta de nacimiento legalizada y la llevé. Un error grave, te voy a decir por qué, porque cuando llega el día de la audición que yo entro, hay mucha gente, una fila larguísima, habíamos mucha gente para audicionar, y dicen, el número uno, fulano de tal. Ah, no ha llegado todavía. El número dos, fulano. El número tres, Carlos Wadi Jaque Reyes. Dios santo. Yo dije, tierra, trágame. Yo fui el primero en audicionar. Además. Y yo me parí ahí y hice lo que yo sabía hacer, hacer ridículo. Pero parece que eso funcionó porque después, sí, cuando vi que me aprobaron, pero fue bien chocante para mí, de verdad que sí. Oh, wow. Wadi, dime dos profesores de eso. O Elena de Paúl. Estaba con nosotros mi querido maestro Rafael Villalona, mi maestra ahora compañera, amiga de Chercha y María Castillo. Estaba Víctor Checo, Mariana Lassallén, Leila Pérez de Michel. Era una batería de maestros altamente calificados y muy comprometidos con sacar una buena nueva camada de actores. Y lo hicieron bien porque, mira, ahí estábamos Claudio Rivera, estaba yo, Henry Mercedes, estábamos Marisabel Bosch, que ahora está en Argentina. Estaba, las Liranzos estaban toditas con nosotros. Kenia, Elsa, Magui, todo el mundo. Y todas son estas personas que hemos seguido haciendo este trabajo. Claro, continuaron, han hecho un legado realmente del teatro, que está genial mencionarlos en este mes del teatro. Felicidades para ellos. Ese trabajazo sigue siendo evidente en la República Dominicana. Wadi, entonces, ¿cómo empiezan o cuándo empiezan tus primeros pasos ya una vez que terminas la escuela? Bueno, yo, como tal, no terminé totalmente la escuela. Yo me fui meses antes de terminar porque yo conseguí un picoteo en México y lo necesitaba realmente. Era como, porque yo estaba haciendo, también estaba tomando clases de danza y todo eso, y salió la oportunidad de que me fuera a Yucatán a trabajar. Entonces, yo me voy a México. Cuando me devuelvo de Yucatán, me voy a Europa, y de Europa a Estados Unidos, y ahí me quedo ilegal siete años en Nueva York. Todo el siguiente proceso mío de formación fue en los Estados Unidos, con maestros internacionales. O sea, yo tuve un tiempo con Antunes Filo, ese gran maestro brasileño, y con otros maestros, y entrenándome en canto, en danza, en todo lo que aparecía dentro de la gran ciudad. Sí, te he escuchado cantando, de hecho. Cuando aquí tomaste clases de danza, ¿con quién lo hiciste? Maranela Sallén fue mi primera maestra. La maestra, yo había tomado, o sea, porque yo estuve, cuando yo era chiquito, yo como que estaba en un circo, o estaba entrenando para ir para un circo. Señores, que me hubiera dado un relajo. Yo estaba entrenando para ir a ese circo, que ni me cogieron, pero fue bueno, porque me daban gimnasia, acrobacia, y todo lo demás. Entonces, yo tenía ya la línea, tenía ciertas condiciones. Ella me vio en la barra, en un calentamiento, y me dijo, no, espérate, yo te voy a conseguir una beca. Y me llevó para donde Eduardo Villanueva, a tomar danza contemporánea. O sea, y por ahí ya usted ve. Sí, ya vemos, ya entendemos por qué tu tipo de teatro. En Estados Unidos, Estados Unidos o Addis, hay ahí como una ecuación. ¿De qué manera influye en tu desarrollo profesional? Vital. O sea, la ciudad de Nueva York para mí fue no solamente un aterrizaje, sino una exploración hacia donde yo me quería dirigir como creador. En esa ciudad, yo encontré mi lenguaje, mi forma. Entonces, comencé a entender las cosas que me importaban, y las cosas que yo quería llevar al escenario. Primero, como dramaturgo, y después poniéndolas en escena. La ciudad de Nueva York fue vital, y cualquiera que ve mi trabajo, o ha visto mi trabajo, sabe que es un pasticheo, una mezcla de muchas técnicas, de formas. Y esas técnicas y formas, yo las conseguí definitivamente en los Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York. Aunque de aquí me fui con mi base, vamos a estar claros. Porque yo eso no lo niego. Yo cuando salí de aquí, yo audicionaba en algunas cosas con otros amigos que estudiaron en conservatorios de Denver, como es el caso de mi amigo Roy. Y ellos decían, señores, pero mire, este salió de una escuelita en Santo Domingo, y le dan callback. Porque yo audicionaba, y me daban muchos callbacks. ¿Entiendes? Audicionaba donde audicionaban gente que iba de toda la escuela de Latinoamérica. Por eso yo siempre resalto la formación que me dieron en la Escuela Nacional de Arte Dramático en este país. Amén. Eguadis, tú eres polifacético totalmente, lo sabemos. ¿De qué manera una persona como tú, que tiene todo... Hay personas que creen que ser polifacético es lo más maravilloso del mundo. Sin embargo, es incómodo tú destacar todas esas áreas. ¿Cómo tú haces ese trueque? Para que ninguna se opaque, todas se desarrollen. Mira, te voy a decir una cosa. Yo en una etapa de mi vida quería hacer demasiadas cosas al mismo tiempo. Yo grabé un disco de salsa, yo estaba haciendo coreógrafo, yo estaba audicionando para española, audicionando para inglés, y no avanzaba para ningún lado. Entonces yo entendí que no es que tú hagas diferentes cosas, es que esas cosas tienen que tener un solo norte. Yo encontré mi tabla de salvación en el teatro musical y en la producción de espectáculos. Porque el teatro musical me permitía hacer el aspecto coreográfico, lo de la danza, el aspecto vocal, el aspecto actoral, y también mi aspecto como escritor. Por eso, en mi caso particular, eso a mí me salvó. Yo veo mucha gente polifacética que está queriendo hacer una cosa aquí, otra allá, otra acá. Y yo pienso, ay, no, amiguito, no, 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 no me lo hagas. Salió el no, amiguito, me encanta. No me lo hagas. No lo vas a lograr. O sea, estás muy dividido. Y no se puede ser fuerte en siete cosas. Porque si tú no te hartas de ti mismo, la gente se jarta de ti. Así es. Excelente consejo. Guadis, tenemos a unas cuantas personas del grupo de teatro. Y ellos te van a estar haciendo algunas preguntas. La primera pregunta te la va a hacer Joana González, quien es, tú la conoces, además la has dirigido, y es profesora del grupo de teatro. Así que, ¿qué te parece si vemos cuál es la pregunta que te tiene Joana González? Por supuesto. Adelante. Hola, mi querido Guadis, ¿cómo estás? Te tengo dos preguntas. ¿Tenías la misma aceptación del público antes de irte a los Estados Unidos? ¿O tuviste que irte para que la gente creyera en tu trabajo? La segunda es, ¿de dónde viene y hacia dónde va tu estilo teatral? Gracias, Joana. Vamos a escuchar la respuesta. Bueno, mira, Joana, realmente, antes de yo irme de aquí, yo era solamente un estudiante, yo no tenía ninguna aceptación. La única aceptación que yo tenía era la de mi mamá en mi casa, que me dejó estudiar esto. Pero yo no había intentado ni siquiera hacer una carrera. Yo había trabajado como en televisión, presentando un segmentito de teatro, en un programa que se llamaba Sección 2 en Teleantillas. Pero realmente no, no había, nadie me conocía. Y yo también estaba en formarme. Yo no estaba como buscando que me conocieran en ese momento. Bueno, realmente yo nunca he buscado que me conozcan, pero eso va después. Y en cuanto a tu segunda pregunta, bueno, mi estilo de teatro viene de la vida. Viene de un cúmulo de experiencias que van desde el barrio en donde nací hasta donde me crié, que van desde mi familia con 16 hermanos, ¿entiendes? Que van desde mi vida tratando de entrar a un circo cuando era un niño, que van desde mi partida hacia Nueva York, que van desde mi trabajo en el cabarelo Tulipanes de Yucatán en México, que van desde mi frío en Amsterdam, que van desde vivir en Nueva York siete años ilegal. De ahí viene mi teatro. Y a eso le sumo el trabajo de Grotowski, de Stanislavski, de mi querido maestro Antunes Filo, que en paz descanse. Entonces, la mezcla de lo que puede ser a cotidiano con la mezcla de historias reales, historias donde el personaje dice su verdad sin que el autor intervenga, sino que lo deje hablar y que lo deje ejecutar, de ahí viene en mi teatro. ¿Hacia dónde va? Va hacia los discursos. Va hacia las cosas que yo tengo que decir. El arte tiene que tener un propósito. Porque para mí, si es hermosismo, decorar una casa. O sea, ¡ay, qué linda la casa! ¿Cómo te dice? ¡Ay, los 15 de la niña, bello, el bizcocho! No, el arte para mí tiene que tener un discurso. Si usted no tiene un discurso, y usted está en este negocio por otra cosa, entonces busque su discurso y vuelva. Entonces, hacia ahí es que va mi trabajo, hacia el discurso. De las cosas que quiero decir, de lo que me inquieta como ser humano dentro de una sociedad que no es justa casi nunca. Excelente, Wadis. Tú sabes que, entrando a eso que comentabas, te voy a hacer una pregunta que yo creo que es un poco difícil. Si tú tuvieras que elegir un rol dentro de lo que haces, director, dramaturgo, actuación, productor, si obligatoriamente tuvieras que elegirlo, ¿cuál sería? El de autor. Y lo digo a la franca. Es una pregunta que yo he pensado mucho, porque me la han hecho varias veces. Lo que pasa es que como intérprete subo a la escena, hago una escena que solamente tiene valor en el momento en el cual yo la hago. Alguien dijo en una película que vi hace unos días, y no recuerdo exactamente el personaje, dijo, el teatro, el performance es una cosa, inclusive el cine, es una cosa muy extraña, porque es algo por lo que la gente paga, pero que nunca le va a pertenecer. Entonces, cuando eres un escritor, cuando escribes una pieza, yo me muero, y esa pieza sigue ahí por mucho tiempo. Y esa pieza es representada. Ese discurso, lo que quisiste decir, se proyecta a través de los años, a través de las décadas, a través de los siglos, y tú ya estás muerto, pero tu voz continúa. Por eso yo digo que prefiero ser autor, si me dan a elegir. La venganza del dramaturgo, creo que decía William Mejía. Sí, exacto. Y, ¿cuáles son tus dos mejores obras, y por qué? Mira, aquí, como dice uno cuando va a un juzgado, todo lo que usted diga puede ser usado en su contra, porque mis obras tienen, hay fans para esta obra y que les gusta más esta, hay gente que se da galletas, no, esa es la mejor. Yo, siendo honesto conmigo mismo, pienso que mis dos obras mejores, por lo que significan para mí, son Pargo, Los Pecados Permitidos, que fue como mi primera gran apuesta donde hacía los cuatro personajes, pero sobre todo contaba estas historias desde mi honestidad de migrante en los Estados Unidos. Entonces, por eso yo te digo que Pargo es una de mis dos mejores obras. La segunda obra, que también yo creo que está entre mis mejores obras, es Perfectus Quorum, porque a través de Perfectus Quorum pude yo hacer toda mi pataleta de la forma en la cual hemos sido gobernados, encima de eso, concretizar eso con 13 actores, también pude hacer música, pude hacer canciones, o sea, yo pienso que esas dos obras sacan la cara bien por mí. Sí, muy bien. Dígale que dije yo, es un clásico. Al escribir, ¿cómo inicias? Tu nueva obra, ¿qué haces? Siempre va a haber algo que me inquiete. Yo no escribo cosas para que sean graciosas, graciosas, a mí no me interesa, ni cosa para que no, eso es muy impactante, no, pero cuando él entra y la mata, a mí eso no me interesa. A mí, yo me muevo por temas que me interesen. Yo de repente vengo aquí y veo algo que me interesa y se me inquieta lo suficiente, comienzo a hacer research y a investigar sobre eso. Y en base a eso, entonces yo comienzo a escribir la pieza. Hay diferentes procesos. En cine, por ejemplo, escribo mucho creando imágenes o escaletas, tan, 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 y después le doy la forma, pero a veces yo he tenido obras que literalmente me he sentado a escribir y yo la escribo de una sentada, de una sentada, lógicamente, no son en 15 días, de una sentada en dos meses, en tres meses, pero escribo la obra y es bien gracioso porque yo estoy escribiendo esta escena, pero yo no sé lo que va a pasar la próxima. O sea, sobre la marcia va surgiendo. Depende de los procesos, pero todas tienen algo en común. Tiene que ser un tema que a mí me inquiete, que a mí me importe y que yo quiera dejar en la reflexión del colectivo. No para que me den la razón, para que se lo lleven a su casa y lo mediten. Ok. Wadis, yo sé que los dramaturgos deben estar muy contentos porque aproveché para preguntar alguna cosa de dramaturgia que no siempre tenemos la oportunidad. El teatro wadisiano, ¿cuáles tú crees que son, en breves frases, los elementos que han tenido, o sea, que aseguran o que han permitido el éxito dentro de tu obra wadisiana, si la pudiéramos llamar así? Uno, respeto por los personajes. Hace mucho tiempo que yo decidí morir para que los personajes vivieran. Leí tantos autores, tantos dramaturgos, escribiéndose ellos mismos y hablando por ellos y los personajes callados. Los personajes hablan, dicen 20 monólogos, pero no dicen nada. O sea, yo no puedo ver los personajes desde el intelecto de Wadis, desde las cosas que le gustan a Wadis. A mí me interesa respetar el personaje tanto que lo deje hablar desde su forma, desde su formación, desde su idiosincrasia, desde su credo, desde lo que no creo, lo que no crees. Esto para mí es importante. Respeto a los personajes. Y lo segundo que puedo decir es llevar el hecho teatral hasta las últimas consecuencias. Hasta las últimas consecuencias. No puedo subirme al escenario y hacer algo que medianamente se entregó. No, espérate. Si soy, soy. Si no soy, no soy. Para mí, cada personaje debe asumirse hasta las últimas consecuencias. Entonces, algo que en mi teatro es muy común, honestamente, gloria a Dios, quise un don porque yo no lo busco. Es esa mezcla agridulce de toda la dramaturgia que tú puedes llorar por una situación y después nos estamos riendo a los dos segundos, pero yo no, o sea, de verdad, quiero que entiendan que yo ni lo empujo. O sea, yo no trato. Sencillamente, yo lo escribo y quizás es porque estoy vivo y soy latinoamericano y soy dominicano. Nosotros, tú y yo y mi mamá, tu mamá y toditos nosotros somos los que, ay, se panqueó, ay, Jesús se panqueó, ay, filmó con los cachorros, se murió y estamos hablando de una tragedia, señores. Ay, mi amor, filmó con los cachorros. Tú me entiendes, ay, no, mira, mi marido me dejó y darte, ay, no te apures, mi amor, darte una cerveza que la vida es más que eso. Entonces, toda esa combinación, por decir todo, cosas tontas, pero de tragedia con alegría, eso es lo que somos nosotros y yo pienso que como yo era tan comeboca, que yo lo último que voy a decir sobre el trabajo guadiano, yo siempre he sido un comeboca, a mí me gusta absorberlo todo, escuchar. Yo me iba en la guagua pública, mi mamá trabajaba como maestra en Gualey, en el Politécnico Santa Ana hoy en día y yo estudié ahí como en tercero de primaria y después de eso estaba en un colegio, me votaron y me mandaron para allá otra vez. Yo me iba en esa guagua voladora de los jardines del norte a Gualey. Entonces, yo iba con una grabadorita que trajeron de Nueva York en mi casa y yo me apoderé de ahí y yo la ponía a grabar con el casetico y yo grababa lo que todo el mundo iba diciendo, lo que todo el mundo iba diciendo y yo me metí en conversaciones, me daban boche, o sea, pero es absorber eso, tragártelo, tragártelo. Si lo tienes dentro, lo puedes sacar para afuera. Guadir el observador. Él come boca. El observador está bien. Bueno, Guadir, vamos a pasar a otra pregunta porque quiero que los chicos de teatro puedan hacerte sus preguntas del grupo de teatro de Aquilintec. Así que vamos a ver a la otra persona que quiere preguntarte. Adelante. Hola, Guadir, ¿qué tal? Yo quisiera preguntarte ¿qué es lo más difícil y lo más interesante de producir teatro en los Estados Unidos? Gracias, Cristina, por esa pregunta. Bueno, Cristina, mira, Estados Unidos tiene, hay grupos independientes, pero siempre va a haber la forma de buscar como alguna ayuda. Siempre están lo que se llaman los Propos, que son como una propuesta que se hacen y hay gente que sabe más que otras cómo hacerlo. En mi caso particular, yo comencé haciendo teatro independiente solito en mi apartamento, en la sala de mi casa, con una gran actriz nuestra que ahora vive en Los Ángeles, que es Mariluz Acosta. Éramos nosotros dos que comenzamos al principio. Entonces, yo di un salto porque después que yo hice mi primer trabajo, Pargo, Los Pecados Permitidos, yo me senté con teatros establecidos en Nueva York, como el caso de Repertorio Español, y negocié con ellos para presentar mis trabajos con ellos. Entonces, efectivamente, con Repertorio hice Yo lo de Pargo, Los Pecados Permitidos, hice Cero con Carlota y María, después hice Camaleón y Las Siete Puertas, creo que hice otra más. En mi caso particular, yo después di un salto al teatro de productores, no siendo yo productor. Lo que pasó con esto es que estando yo en mi casa, me llamó un amigo mío, director puertorriqueño, y me dijo, mira, hay unos productores que quieren dirigir una obra que se llama La Barbería, y es una obra que se desarrolla en Washington Heights, y yo creo que tú eres el director para esa obra, y ellos están haciendo casting para directores. Y yo les dije, bueno, dile lo que yo hago. Entonces, ellos me llamaron, nos entrevistamos, y me dieron el trabajo de hacer La Barbería. Este grupo de productores produce para el circuito de Off-Broadway dentro de Broadway. En este caso, La Barbería se hizo en la calle 50, en un teatro que se llama New World Stages, y estuvo durante seis meses en cartelera, presentándose ocho veces a la semana. Lograr esa cantidad de presentaciones es básicamente con productores que no son necesariamente productores independientes, sino compañías de producciones establecidas. Entonces, con ellos después yo hice el musical Like It Like That, con Tito Nieves, también en el circuito, pero en otro teatro, y con ellos estoy haciendo como otro proyecto ahora. En mi caso particular, hay otros productores como la gente de teatro Pregón que hacen sus propias propuestas y reciben ayuda del gobierno y eso. Ese es tu momento en Off-Broadway, ¿no? Exactamente. Ok. Tú eres el único dominicano que ha dirigido allí hasta ahora, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que sí, pero no me atrevería a decir eso. No voy a decir que salga una gente medio galleta. La gente es muy sensible. Un problema. Bueno, Wadis, el cine, que precisamente mencionaste a La Barbería que la hiciste en Broadway, en Off-Broadway. ¿Le encontraste el gustico al cine en esa primera película? Lo que yo diría es que al contrario, mi gustico se hizo real haciendo La Barbería porque ya hace años que yo estaba formándome autodidactamente, estudiando guión y preparándome, estudiando, ¿y qué estás estudiando? Yo estoy estudiando guión y todo lo demás porque yo quiero hacer cine. Entonces, cuando hacemos La Barbería, Juan Basanta va a Nueva York y ve la obra y es a Juan que se le ocurre la idea de que hagamos la película pero antes de eso ya me habían llamado los mismos productores de Rilandles, lo que te digo con lo cual estoy trabajando en Estados Unidos para que yo hiciera de la obra cuatro episodios para hacer unos pilotos que iban a ser mandados a Los Ángeles para tratar de venderlo al mercado de Estados Unidos y crear un SICON que se... Entonces, esa fue la primera etapa. La segunda etapa fue ya escuchar lo que Juan dijo, vamos a hacer una película e hicimos la película finalmente haciendo yo la adaptación del cine que es bastante diferente a la obra. Cuando los autores fueron a ver la película yo dije, bueno, ojalá que ellos no me digan que le dañe su vaina porque la película tiene como 20 personajes más que no estaban en la obra de teatro que solamente eran siete personajes. Ok. ¿Y qué elementos tú crees que tenía la barbería que la podía hacer como tan crossover a cine a nivel ya como autor que incluso pudiste entrarle más personajes? Bueno, lo que pasa es que yo lo que vi fue una buena estructura. Yo vi que ahí sucedían muchas historias ahí dentro. No es una obra mía. Originalmente es de David Maldonado y Ari Maniel que Ari Maniel ahora está haciendo cosas con Netflix. Entonces, era de ellos la obra y me dieron el permiso para que yo hiciera lo que me dio la gana con la obra. Entonces, ya yo totalmente cambié la historia. Ya no sucedía nada en la barbería. Había en diferentes lugares. Ya nació el personaje de Georgina Duluth que se llama Leona que no existía. El personaje de Josué Kabuki ni tampoco Tomico existía ni tampoco existía el de Johanna el que hizo Johanna de la Mexicana tampoco ni el de o sea ni el de Rua Alponsina ni el de Honey ninguno de sus personajes existían. Yo lo saqué de la cabecita y pues creamos la película. Genial. Pues mira, Javier es también miembro del grupo de teatro pero es estudiante de cine aquí en Intec y te tiene una pregunta que tiene que ver con cine así que ahora es el mejor momento Javier. Te escuchamos. Hey Wadis ¿Qué fue lo que más te gustó del cine en comparación con el teatro? Ahí va. Bueno, me preguntan mucho eso Javier. Lo primero que quiero dejar claro es que yo quiero hacer teatro siempre. Yo no quiero dejar el teatro pero lo segundo que quiero dejar claro es que amo totalmente el cine. Estoy mega enamorado del cine y quiero hacer más cine en esta etapa de mi vida. De hecho, en los últimos dos años he estado concentrado en escribir guiones en, bueno, dirigir ya otra película y también como guionista a mis 500 locos y otra cosa. O sea, yo quiero hacer mucho más cine porque lamentablemente la presentación de una obra de teatro es perecedero. O sea, usted se sentó, usted pagó su dinero, usted aplaudió, usted le gustó mucho esa obra, usted volvió loco con esa obra porque usted no se la puede llevar para su casa. Y tú me dirás, si la graban, no es lo mismo, no es lo mismo. Ay, no, no, amiguito, no. Cuando yo veo una obra grabada mía, me quiero dar dos latigazos porque no tiene nada que ver, son dos técnicas diferentes. El cine te da la maravillosa oportunidad de crear un documento para la historia, un documento que se va a estar viendo constantemente a través del tiempo. Usted se murió y pone en su película, su nieto, su tataranieto, o quien sea, mira, esto lo hizo el abuelo mío, ay, mira el tataranieto mío, Wadi Jaques, que tiene 120 y todavía anda por ahí. Eriza, esta fue tu primera película, La Barbería. O sea, lo que te quiero decir es que tú estás creando un documento para la historia, no perecedero, y que la vedrán multitudes de personas a través del tiempo. Eso tiene una relación con lo que decía ahorita de la dramaturgia. También, exactamente. Quedan ambas. Tú sabes que, Wadi, esta pregunta no la tenía para este momento, ya pasó un poco, pero a mí me encantaba ver tus producciones artísticas ya como privadas. Es genial verte como empoderado en ese mundo, lo bien que lo haces, los libretos, los guiones, la dirección artística completa. ¿Cómo empiezas ahí? ¿Cómo se dio eso? ¿Cómo te vuelves tan exitoso? Que siempre hay que decir, llamen a Wadis. Por el teatro. Jackie Núñez del Risco en Paz del Cáncer, el maestro Jackie, me vio en una obra de teatro, y él le digo, ¿qué es eso? Eso es un charro, pero yo tengo que hablar con él. Mírame acá, amiguito, yo quiero hablar contigo, yo quiero que nos asociemos, hacer producción creativa. Yo tengo unos muchachos ahí del Bronx, Nueva York, que quieren que le hagan un espectáculo, ellos tienen una cancioncita pegada, entonces, como tú eres joven, quizás se juntan y sacan las ideas y entre todos les sacamos algo. Y digo, pero dígale que vaya a mi casa. Yo vivo ahí en la 113 con Frederick Douglass y le di la dirección y Jackie dijo, está bien, yo le voy a decir que vayan para allá y llegaron, y era el grupo Aventura. Entonces, llegaron ellos, llegó Romeo, llegaron toditos, flaquísimos todo el mundo, en Chaira todo el mundo, rodamos los muebles de casa y comenzamos a hacer un espectáculo que se llamó We Broke the Rules, nosotros rompimos las reglas, fue el primer espectáculo de ellos en el United Palace de la Ciudad de Nueva York y a partir de ahí es cuando yo comienzo a producir otros espectáculos. Después me llaman para producir la Feria del Libro, después me llaman para producir el premio Casandra, entonces me hizo una locura, después me llaman para producir el premio Casandra y después con los hermanos Rosario, después un montón de gente más. Son limpiadas también. Sí, sí, ha sido después con Milagro y Tania, otra cosa y así ha ido, pero realmente a mí que me llevó ahí fue el teatro. Ok, tú sabes que veo que evidentemente hiciste teatro, dramaturgia, coreografía, producciones artísticas, qué es, creo que tu formación tiene que ver como dices con el teatro, qué elemento tú resaltaría que te dio el teatro que te permitió como conectar con todo lo demás de manera tan fácil. el teatro me enseñó a construir un espectáculo, un espectáculo que pudiera llevar a las personas en una especie de alfombra voladora desde su principio, su exposición hasta su clímax, hasta su final. Entonces, al final del día, valga la redundancia del término, lo que yo hice fue agarrar esos primeros espectáculos y digo yo, pero esto es lo que yo voy a hacer como si yo estuviera haciendo una obra de teatro mía. Entonces hice toda esta estructura en base al ritmo que yo uso en mi trabajo teatral y al fin y al cabo eso fue, eso fue, eso fue todo. Excelente. Mira, Reina Peñaló también es estudiante de teatro y ella quiere hacerte una pregunta que tiene que ver con ella que quiere ser actriz. Así que vamos a ver y luego seguimos. Reina, adelante. Guadis, More, hola, ¿cómo tú estás? Una pregunta, un consejito para estas personas que quieren ser actores y actrices de teatro profesionales. Lo hago por ellos, ¿eh? ¿Qué hace falta? Porque aparte del talento que yo lo tengo, mi mamá siempre me lo dice, ellos van a querer saber. Así que tírate ese consejito ahí. Gracias, Reina, vamos a escuchar. Tú vas a aguantar el consejo del jurado, vamos a ver. Mira, Reina, lo primero que yo te voy a decir una cosa es, lo primero que quiero decirte es que la pregunta que hay que hacerse es por qué uno quiere ser un actor o una actriz. Es una pregunta que uno tiene que ser resuelta, que la tiene que tener resuelta. Tu respuesta puede ser no porque yo tengo cosas que decir, yo tengo un discurso que quiero llevar a través de mi trabajo. Tu respuesta puede ser no porque a mí me gusta y tu respuesta puede ser porque yo quiero ser famosa. Entonces, sea lo que sea para lo cual uno decida ser un actor o una actriz, uno tiene que tenerlo claro y tener claro algo muy, muy importante. El éxito, el éxito del aplauso, del reconocimiento, del que te conozcan, del que se tiran una foto y te den un premio, no puede ser tu objetivo. ¿Te digo por qué? Porque entonces vamos a sufrir demasiadas desilusiones en el camino y vamos a estar escuchando cuando el otro no nos valora como nosotros creemos que nos deben de valorar. cuando yo tengo una decisión, yo voy a ser actriz o actor porque lo decidí, porque es mi vocación, porque tengo cosas que decir, porque lo voy a hacer de una manera responsable. Todo ese ejercicio de hacerlo de una manera responsable, de entrenarte y de saber que todo lo demás vendrá por añadidura, finalmente te puede dar el éxito. Si alguien quiere ser actor o actriz, hágalo, pero sepa que tiene que atenerse a las consecuencias. no es farandulería, reina querida, no estoy diciendo que es por farandulería que tú lo estás haciendo, estoy diciendo en sentido general, cuando usted quiere ser actor o actriz, calcule por qué usted quiere hacer esto y sepa que usted tiene un entrenamiento que seguir, que usted va a coger su pela, o sea, que usted tiene que educar su cuerpo, educar su voz y estar listo. El actor debe tener lo que yo dentro de mi trabajo actoral, dentro de mi trabajo como creador, director, digo, un cuerpo alerta, alerta totalmente, capaz de asumir formas, colores, dimensiones, energías, voces, y eso solamente se logra al calor de un buen entrenamiento. Entonces, sepa que usted quiere ser actriz o actor, usted tiene que sudar y sacar lo mejor de usted y calcular cuáles son sus grandes defectos. no le haga caso a su mamá, a menos que su mamá no sea Doña Mireya, mi mamá, que me dice, ay, qué tollo, Wadis, comiénzalo de nuevo, después de yo, mami, pero yo tengo, ¿cómo usted me va a decir eso? Ah, bueno, eso no está bien, mi niño. Entonces, ya ustedes saben, eso por ahí que va. A todos necesitamos a una Mireya en nuestras vidas. Señores, nos hemos dado un banquete con Wadis Jaques, quien es un artista completo y lo hemos visto aquí. Wadis, muchísimas gracias por acompañarnos, tú eres un hombre de teatro. El teatro, sobre todo en este mes en que lo celebramos, debe sentirse orgulloso, el Teatro de República Dominicana, porque tú has cumplido con un ser, un ser social a través de él, pero también un ser que divierte, que nos cuestiona, mira, gracias a ustedes por la oportunidad de decir estas cosas y gracias al teatro, porque al final del día el teatro siempre nos salva, nos rescata. Así es. Bueno, gracias por tenerte aquí. Vuelve pronto, por favor, te recibimos aquí. Este teatro es tuyo, como dijimos al inicio. Gracias. Señores, palabras han habido. Ya ustedes saben, Intec, tienen que patrocinar los espectáculos de Wadis, señores. Buenas noches, muchísimas gracias. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.